¡Muy buenas! Para hoy vamos a realizar la receta de pasta carbonara. Para ello necesitaremos una cebolla picada, 400 gramos de bacon, queso parmesano en polvo, nata para cocinar, tallarines o espaguetis, dos yemas de huevo y tres tipos de especias, perejil, albahaca y pimienta negra. Añadimos la cebolla a la sartén y la dejamos dorar un poco. Una vez haya pochado un poco la cebolla, añadimos el bacon y el perejil, la albahaca y la pimienta negra. Añadimos el medio litro de nata y volvemos a remover. Pondremos a hervir la pasta en la olla caliente y en la nata añadimos el queso en polvo para que espese. Añadimos las dos yemas de huevo, crudas y con el fuego ya apagado y removemos. Escurrimos la pasta en el fregadero. Una vez hecha la salsa mezclaremos todos los espaguetis dentro de ella. Y ya tendríamos la carbonara hecha.